¿Qué admiran otras mujeres de ti, según tu signo del Zodíaco? Foto, unsplas. Cada mujer tiene un brillo especial que nos hacen especiales, y a veces, nuestras habilidades y actitudes llaman la atención de propios y extraños. ¿Qué admiran otras mujeres de ti, según tu signo del Zodíaco? Pues no hay duda de que eres una mujer confiable y leal. No todas pueden presumir de esto y por ello despiertas cierta envidia cuando acuden a ti. Géminis Las mujeres Géminis son conocidas por la gran cantidad de energía que tiene para vivir cada aspecto de su vida. Ellas son el alma de la fiesta y tienen muchos amigos, situación que resulta admirable para aquellos que no tienen esa estrella que te hace brillar a donde quiera que vayas. Cáncer Amor, pasión, fidelidad total, esto es lo que la caracteriza, además de sabiduría e inteligencia. Esta personalidad de líder es lo que muchos encuentran admirable en ti. Cáncer Lee también, frases que debes decir cada día según tu signo del Zodíaco para decretar tu éxito. Estás llena de creatividad y libertad, eso es lo que más admiran de ti. Eres un alma sin ataduras, toma riesgos y alcanzas el éxito en todo lo que te propones, porque naciste para ser una vencedora. Virgo Las mujeres virgos son conocidas por su habilidad para atraer a las personas, ellas no hacen nada para lograrlo, simplemente está en su aura. Libra inteligencia, análisis, madurez y equilibrio emocional, lo que a otros preocupa a ti te parece poco relevante y eso es algo que no todo mundo puede lograr. Escorpio Tienes la hermosa capacidad para tomar la vida con tranquilidad y realismo, sin caer en la pasividad. Escorpio Tienes una capacidad increíble para adaptarte a nuevos lugares y personas, razón por la que no sientes miedo de salir de tu zona de confort. No todos pueden tomar decisiones tan acertadas y valientes como las tuyas y ese es tu secreto. Vive sin miedos y encuentras en eso tu felicidad. Lee también, qué tipo de bruja eres según tu signo zodiacal y cuáles son tus poderes agitario lo que más brilla en ti es tu sentido del humor, optimismo y una sonrisa que jamás borras de tu rostro. A las personas les gusta estar a tu lado porque transmites energía positiva, capricornio, inteligencia y ambición es lo que te impulsa a ser mejor cada día. Los demás admiran tu gran capacidad para mantener la calma en momentos críticos y tomar las mejores decisiones. Acuario Siempre hay algo en las mujeres Acuario que las hace sobresalir entre la multitud. Tu personalidad refrescante y amena es admirable para otros, así como tu valentía para ser tú misma sin miedo a ser juzgada. Una mujer con una imaginación desbordante que despierta la admiración y envidia de muchos, tienes en ti un sinfín de talentos que vas despertando poco a poco según avanza tu vida.